Noticias de última hora Un hombre se parapeta en una torre Y no quiere salir de ella Plunder The job's simple, secure more cash than the enemy Mark a drop point for your team, you'll lead them in Enemy soldier incoming You're being tracked by an enemy team, stay sharp Enemy dropping into the A.O. A.O. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hostile dropping into the area. Watch the skies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!